¡Suscríbete al canal! El 9 de septiembre del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó el mes de Superchance. Te invitamos a jugar y a seguir cumpliendo tus sueños. Tus números favoritos te darán la suerte. Acércate ya a nuestro punto de venta Gana. Y el número ganador es el 3, 5, 9, 6. Repito, el número ganador es el 35, 96. ¡Felicitaciones a los ganadores! Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!